Música Me voy a invitar Paquito ¿Qué es el Paquito de Caribe? Un whisky McAllen 18 años que me regalaron Un traguito nada más Dicen que los candidatos Se ocultan Sus vicios o sus pasiones Pero yo creo que un candidato debe ser Lo más transparente Estoy con Paco Ayala Paco Ayala es candidato independiente A gobernador de Quintana Roo Precandidato Porque está buscando Ser el candidato Compitiendo con otro ciudadano Que decidieron Pues De buenas a primeras Querer competir por un cargo Que es la rifa del tigre Saludos Saludos y felicidades Hay que tener mucho valor Para querer ser candidato En esas circunstancias En las que Los partidos Pues tienen controlado todo Es decir A las masas Electoralmente hablando Y que pues no es nada fácil Sobre todo Quererte gobernar Un estado como Quintana Roo Que está súper endeudado Que es un animal De mil cabezas ¿Qué te dio a ti Paco? O sea Por salir de tu confort De la comodidad De tu casa De tu negocio De tus actividades Y decir Quiero ser gobernador De Quintana Roo Fíjate que Esta pregunta Me la han hecho mucho Y yo creo que Es por la El Quintana Roo Que siempre he querido heredar ¿No? Yo siempre he dicho Que siempre debo Dejar un lugar mejor De que como lo entregué Es algo que decimos En lo que nosotros Practicamos Y Quintana Roo Yo llegué hace 33 años Y no estoy dejando Quintana Roo Mejor de como lo entregué Y el compromiso es Para las generaciones Que vienen detrás No Para tus hijos Para mis hijos Para mis nietos Yo ya soy abuelo Entonces El vivir Dentro de una sociedad Con tanta violencia Pero Ser candidato No es fácil Menos Independiente Digo Un partido político Por lo menos Tiene prerrogativas Para dar Quizá quiera aportar Después Este Más Pues no va a poder ser Pero no te vas a gastar Cuatro millones Te vas a gastar muchísimo Más seguramente Pues yo creo que Se puede hacer muchas cosas Con cuatro millones Cuando La gente puede participar De otra forma ¿No? Hoy yo te digo Que mucha de la gente Que está con nosotros Este No cobra Yo no Yo no estoy cobrando Por esta entrevista Por ejemplo ¿No? Como tú Y que se van sumando Ciudadanos Porque quizá Yo creo que en el fondo Todos Todos quisiéramos ver Un Quintana Roo No, pero además Es mi obligación Como medio de comunicación Nosotros estamos obligados A darle espacios A todos No solo los partidos políticos Todos los que electoralmente Compitan Y Yo en lo particular En primera instancia Quiero decirte Tanto a ti Como a Erick Estrella Que son los que Van a competir Por la candidatura independiente Yo los admiro Porque Pues Echarse un tiro Como este Regidor independiente Y Y pues bueno O sea No es tan Tan independiente Que digamos O sea Tiene una afiliación Priista O tuvo una afiliación Priista ¿Tú perteneciste a algún Partido político? Yo he apoyado amigos Que yo he creído en esos momentos Pero militaste en algún partido Nunca O sea Tú si realmente eres De la sociedad Yo soy independiente Yo soy de la sociedad Yo soy Un día Lo habíamos platicado Muchas veces Porque como te repito Hemos apoyado A gente Que creemos Que puede dar Un salto grande No se ha dado El primer candidato Independiente Fue un Al parecer Fue un diputado En Jalisco Que él llamó Sí Él sí fue independiente Él tocó puertas Y todo Y después dicen Que hubo otro En Nuevo León Lo voy a nombrar aquí Que fue el Bronco También El Bronco Realmente venía De un partido político Venía de De Securista Hacia Una Conciencia Sí Y nosotros No somos ciudadanos Y muchas Deben ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién? No Pues detrás de mí Está En quien yo creo Y la ciudadanía No No hay No hay Nada oculto Y como La gente que se sienta así Frente y me dice No quiero sorpresas Después Aquí no hay sorpresas Aquí no hay nadie atrás Entonces Pero hay que participar ¿No? Y fíjate que me decían Una gente comenta Y dice Es que esta es nuestra realidad ¿No? Dice Es que esta es tu realidad Tienes que aceptarla ¿Cuántas firmas Debes de conseguir? Yo Son 19.562 Vamos por el doble ¿No? O sea El doble de 40.000 No es fácil ¿No? Porque se dice bien rapidito A veces la patria De la gente Aún Y no es voto Es una firma ¿No? O sea Ni siquiera pedimos Una firma O sea Una firma Nada más Electrónica Se mete la fabricación La bajan ahí Y te hablaba un poquito De la realidad Que dice la gente Yo creo que la realidad Se construye O sea La gente dice Es que es nuestra realidad No Para que este vaso Pudiera existir En este momento Alguien lo tuvo que imaginar Y hoy es una realidad Nosotros hemos construido La realidad Que no merecemos Al momento Claro Pero eso es filosofía Fíjate que no es filosofía Porque así también Decían del internet Que 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 no era realidad Que Que estaba Que era filosofía Que estaba Que era filosofía Y hoy Tú usas el internet Como Yo lo uso Gracias a eso Estamos Transmitiendo en vivo Entonces Si queremos crear una realidad Primero tiene que Existir aquí Y existir no solo aquí Conmigo No sino En un aspecto De que la gente Crea ¿Cuánta gente Tienes en tu equipo Compactivo? Ya vi por ahí A Johnny A Kalimba No lo vas a llevar A Eche Tomar No Dos amigos Que Que conozcas Hace muchos años Que vienen contigo ¿Cuánta gente Está contigo Trabajando Le acaban Firmas? Alrededor de 200 Personas 200 personas ¿Les pagas? No No Son de Totalmente Convicción Y eso Es lo bonito De este De este proyecto Porque Habías dicho Ay ya te gastas Como unos 20 millones Digo Me he gastado Más amor Que La cosa Porque La gente Ahí es cuando Dices La gente quiere O sea Y aquí están Y yo estoy Y me pongo Claro Muchos trabajan Con nosotros Y yo no le digo Trabajo Porque cuando Yo hago Lo que me apasiona No es trabajo Yo creo que Esto que tú haces No es trabajo Porque se ve que te apasiona Bueno si es trabajo Pero me gusta Claro Es una pasión Y cuando tú haces Lo que te apasiona Este difícilmente Por eso estamos Constantemente Evolucionando Cambiando Haciendo cosas distintas Para que precisamente Poder Una Acomodarnos mejor Y dos Darle a la gente Un mejor formato De lo que hacemos El periodismo Realmente es muy amplio Como precisamente Tu carrera ¿No? Tú eres empresario Te quieres meter A la política Y para ser político Tienes que transformar Fíjate que yo no me quedo Yo no quiero ser político Yo quiero ser un líder Que liderea Líderes De un estado Porque Creo que Yo no Yo no quiero gobernar A nadie Yo quiero Te repito Ser un líder Y sacar líderes nuevos Haciendo política Y cuando digo líderes nuevos Es Crear gente De 18 años Hasta 80 años Con una conciencia Diferente Por un estado Diferente Y después Que salgan de aquí Que seamos un estado Donde digan Wow O sea Porque tenemos un estado rico O sea El estado Por ejemplo En el sur Que hemos recorrido el sur Estoy olvidado O sea Tenemos una gran capacidad Como Este Para ser Fuente de En la agricultura En la ganadería En la zona libre En otro tipo de mercados Que no los hemos Este No ha habido voluntad Vamos a llamarlo así No ha habido voluntad Para ¿Tú estás a favor O en contra Del aborto? Yo estoy a favor De la vida Y Porque mira Hacemos un estigma Contestas como político Contestas como político Porque mi pregunta Fue muy clara ¿Estás a favor O en contra Del aborto? Te voy a decir ¿De dónde viene el aborto? De 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 una educación De familia ¿Sí? Si nosotros Metemos La educación En la familia Desde Desde crear Quizá En un futuro No tengamos que Atar ni siquiera En el aborto ¿Sí? O sea ¿Tú crees que Las mujeres Que desean Que no desean Tener hijos Y que por Un error Porque todos Cometemos errores Un error Se embarazaron Olvídate De las que fueron Violadas O Contrajadas Pero Las que no desean Tener un Por un error Se embarazaron ¿Crees que no tienen Derecho a Abortar? Mira Yo me dedico Al desarrollo Potencial humano Y a veces No me dimos Las consecuencias Que pudiera traer Una acción En mi vida ¿No? Entonces Por eso Yo Creo que Requerimos Educar Y que Requieren apoyo También No solo Las mujeres Todos Porque Mencionan Psicólogo Por ejemplo ¿No? Y piensan Este nombre Si no se me hubieran Dicho ¿No? Si Pero hay otras formas Para ni siquiera Afectar A la mujer Y no afectar A la personita Que Porque al final Fue una elección Mía Es como Que ahorita Me digan Este Pues Te fue tu lanita En lo que estás Haciendo Al final Yo lo elegí O sea Nadie vino Y me Es una convicción Mía Para generar Algo Y si tengo Un ganar Porque Cuando yo hago Algo en la vida Al final Yo tengo un ganar Siempre O sea Yo estoy a favor De que no Se aborte Yo estoy a favor En llevar a la mujer A que medite Todas las consecuencias De un futuro ¿No? Y Intervenir Desde la familia Para que no suceda Lo que pasa Pero abortar O no abortar Ambas cosas Tienen consecuencias Yo creo que Si tu manejas bien El no aborto Puede haber Consecuencias positivas Para las dos personas Para las dos personas O para las tres Las que ganan Yo Por eso yo te digo Yo creo en la vida Pero al final Yo respeto también Lo que cada ser humano Elija con su cuerpo Porque yo Yo no puedo gobernar Es lo que yo te decía Yo no quiero gobernar a nadie No Yo quiero liderar Y a lo mejor En el momento Yo he tenido gente Que ha querido abortar Y la he llevado a un punto Donde hoy Hoy Tienen a sus A sus pequeñitos Uno ya tiene Este Dieciocho años Y son felices ¿No? Oye Y yo sé que En momentos No fáciles En la vida ¿No? Y tomar decisiones En una emoción Quizá no sea la correcta ¿Tú crees que El problema De la inseguridad Tiene que ver Solamente con el narcotráfico? No Fíjate que también Minimizamos mucho El punto De Lo comentaba El tema del narcotráfico Es un espacio De toda la violencia Que genera Toda una sociedad ¿No? Y nos enfocamos mucho Y nos enfocamos mucho En el narcotráfico Y lo señalamos ¿No? Pero por ejemplo Hay una violencia Muy fuerte contra las mujeres Ya se nos olvidó Y hay una violencia Muy fuerte contra los niños O sea ¿Tú has Investigado O te has puesto a pensar ¿Cuántos grupos delictivos Hay que no tienen nada Que ver con el narcotráfico En Quintana Sí hay O sea El punto es que Si nosotros Como sociedad Hay un punto bien importante Con toda Voy a hablar En global De la inseguridad ¿No? Porque este es un aspecto De De los Puedes hablar De narcotráfico Puedes hablar De De otro tipo de violencia De derecho de piso No olvidemos Que para crear Un contexto global De seguridad Requerimos Hacer una intervención Antes Y cuando yo digo Una intervención antes Es Primer punto Dignificar a nuestra policía Porque yo le he preguntado A cualquier gente A ver ¿Tú te pararías Enfrente Ya ni siquiera De una balacera De una pelea Cuando quizá No te hagan Ni siquiera El instrumento Para Para El arma Adecuada Y no solo El arma De arma Sino Tu arma psicológica Tu Este Capacidad Este Emocional Tu patrulla Completa Que tú sepas Que tu familia Está segura Que si te llega A pasar algo Ellos van a quedar Este Con un futuro Este Bien Hoy Hoy no hay nada Seguridad Es más A mí me ha tocado Con mucho policía Y me ha tocado Porque lo he visto Que de repente Llegan y detienen A nadie Y le quitan Esas cosas ¿De dónde viene eso? Había que analizar Si un policía Tuviera un buen sueldo Y tuviera todas Unas garantías Quizá no No haya eso Hay que estar dentro Para mover El tapete Si no ganarás Porque además No solamente Es cubrir Los 19 mil Y tantos Tantas firmas Sino que Obviamente El que tenga Más firmas Es el que va a ganar Si no ganarás ¿Con quién te unirías O por quién votarías? Vamos Olvídate de unirte ¿Por quién votarías? De los que están Ahorita seguros Por ejemplo Es Mara ¿Votarías por Mara ¿Votarías por Mara ¿Votarías por Mara Porque ¿Anularías tu voto? Lo tendría Ahorita no te puedo decir Porque sé que vamos a ganar O sea entonces No bueno Ya lo dijiste Voy a votar Ya lo dijiste No Yo creo que votaría por mí Votaría por mí Aunque no estés en la boleta Votaría por mí Y le diría a la gente Que voté también por mí Por la que creí en mí Porque hay un recuadro blanco ahí Que puedes poner José Francisco y Alacastro Y que voten por mí Yo sé que está contiendo No vamos a ganar Aún Que eso sería prácticamente Como anular el voto No porque Hay una instrucción ahí Es de protocolo No sirve A menos que vote Más del 40% Ahí hay una No ya sucedió O sea sucedió No recuerdo En qué municipio En Sinaloa No sé si en Sinaloa No recuerdo En un municipio sucedió Que la gente salió Y puso el nombre De un candidato Que no era candidato Un ciudadano Mejor dicho En el recuadro blanco Y tuvo Tuvo el mayor número de votos Que todos los candidatos Y estaba peleando Obviamente que El instituto electoral Les diera el triunfo Y parece que no se lo dieron Sí, le dieron su constancia Le dieron la constancia Pero no lo dejaron ejercer Hubo una Metieron una Un recurso Los partidos Se lo tumbaron El tema que Él no tuvo Para defender Le dieron una secretaría Hoy tiene una secretaría En el municipio Entonces También Yo te lo digo Como Aspirante a candidato Independiente Es No es fácil Independiente Sí, sí, sí Sino nosotros Porque Desde que te piden Tu acta constitutiva Que te piden El registro público Tú como Si tú haces una empresa Hoy El registro público La propiedad Tarda alrededor de Tres, cuatro meses Eso es lo que funciona ahorita Más o menos Sí Y te dan Quince días Para inscribirte Entonces Si tú haces Tu acta ¿Cómo Funciona? Entonces Y hacen Que la gente Caiga en cosas Que no deben de suceder Por eso yo le digo Que incluso Se debería De gindar El formato Para un candidato Independiente No te digo Que se lo pongan No, es realmente A mí me parece Que lo que Y te lo digo Con todo respeto La figura Del candidato Independiente La crearon Para pulverizar El voto Y favorecer A tal o cual Candidato favorito Del sistema O de la élite Política Yo Te deseo Toda la suerte No sé Cómo fue que se te ocurrió ¿Cuándo Dijiste O decidiste Voy a Buscar la manera De ser candidato? Así es Bueno O sea Yo de parte Te digo He apoyado a otra gente Yo ya había decidido No participar en esto Y dije Bueno Ya cada una Hace 60 días Aparte Ya vine para atrás Un día sentados Acor en mi casa Llegó Una persona Se llama César Y me dijo Y como ya había Antes Me han dicho Otros amigos Digo No ¿Para qué? Sí Dale Para donde No No Si le vamos a Le vamos a Obritar Porque Quintana Roo Ocupa Ya Y así salió Una noche Y Quizá muchos Digan ¿Cómo me han dicho Que estoy loco? Se han burlado De mí Incluso Amigos ¿Cómo ser aspirantes? Bueno Ya somos aspirantes Y hace rato Preguntaste Si yo declinaría Por alguien No No Definitivamente Ni declararía Por nadie Ni uniría a nadie Ok A nadie A nadie Pero yo creo que la gente Si quiere tener Muy claro Cuál es tu criterio Finalmente alguien Nos va a gobernar Quintana Roo Y Creo que esta pregunta Se vale Y te la voy Además te la voy a poner Suavecita Sencilla Para que no te meten En aprietos Tu opinión Respecto Vamos a ir por partes Tu opinión Respecto a Eric Estrella Que es con quien Estás compitiendo No lo conozco No lo conoces Lo único que me ha platicado Es que ya él ha sido Político en otros lados Y yo no voy a hablar Más de nadie No, no Yo no quiero que hables Más de nadie De tu opinión Nada más ¿Qué concepto tienes De Eric Estrella? Lo he visto una vez En mi vida En los sesiones Entrevistas juntos Como cualquier ser humano Yo lo amo Porque no te sé Por qué no amar a un ser humano A mí me dicen Es que tú le dices Que lo ama Pues si yo lo amo Porque es un ser humano Como yo Y hay un proverbio Una filosofía Muy antigua Que dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Claro Y Mara Lezama Mara Lezama Una gran locutora Sí, sí La verdad Yo oigo Y aquí lo digo Pero yo la veía Y decía Viento, ¿no? Yo voté por ahí ¿Voté por allá? Sí La primera vez En 2018 Sí, la primera vez Yo dije Porque dije Vamos a tener un cambio No puedo hablar mal de ella Habría que estar dentro Por eso estoy aquí Claro Porque hablar de afuera Está muy padre Roberto Palazuelos Parece que sale en Televisa Creo, ¿no? Sí Es un artista Sí Y creo que Es tu concepto Tu opinión Sí, es un buen artista Y un empresario En Quintana Roo también Creo que Quintana Roo Ocupa Otra cosa Maribel Villegas No la conozco No la conozco No la conozco Y me gusta O sea Si la conozco algún día Pues la Hacemos de ley También Te digo yo Al ser humano Lo amo Porque Por lo menos Simple ser humano Pero Laura Fernández No la conozco Tampoco Mayuli Martínez Que me he dedicado Yo a ser empresario Mayuli Martínez Tampoco la conozco Y si algún día Nos juntamos Nos unimos Qué bueno, ¿no? Este La que tiene de ganar Es Mara Porque es la única Que conoce Sí, buena locutora La verdad Este Como Ha hecho un buen gobierno No sé No sabes O sea ¿Cómo no lo sabes? Tienes que saber Ah, yo pensé Que me estabas diciendo No, te estoy preguntando Yo creo que no Por eso estoy aquí Sí Pero no te digo Que ha sido fácil A lo mejor Estando adentro Hay otras cosas Por eso yo estoy aquí Y yo creo Que las cosas Pueden ser totalmente diferentes Yo lo creo Y soy un Un creyente De que cuando Tengo una voluntad Y la gente participa Se pueden hacer cosas grandes ¿No? Yo pongo mucho ejemplo Que Un independiente Menor Tuve la oportunidad De dignificar Pero al final Como te dije No era independiente Y hubo un fallo muy grande Pero bueno Es su vida Y la historia Se lo Se lo dirá ¿No? O sea, mira Yo siempre he dicho ¿Cuántos presidentes Puede haber en 100 años? Como 6 presidentes ¿No? ¿Por qué? O ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos gobernadores? ¿Por qué no pasar A la historia Y que te encuentren En la calle Y te digan Hey, Jonathan Un like ¿No? En lugar de Lo que dicen Leventarte la madre Porque es bien padre Y cuando yo elijo Esta Yo no quiero ser Es Un Un Dependiente De las arcas monetarias Del pueblo Todo un tiempo ¿No? Como te digo Mi esencia es ser Emprendedor Hoy se emprendió esto Claro Y yo he dicho Si se dignifica Al servidor público En todos los aspectos No tienen por qué No hacer su trabajo Yo he tenido Les he dado curso A gente de gobierno Del estado Que dice Yo tengo 26 años Pero yo me voy a decir esto ¿No? Y después de que salen Del curso Salen totalmente diferentes Sí, bueno Para eso son los cursos Precisamente Pues bueno Mira Estamos con Paco Ayala Paco Ayala Les reitero Es aspirante A candidato A gobernador independiente Es un ciudadano Sin partido político Que en esta figura Que se creó Hace algunos años De las candidaturas independientes Él decide Como ciudadano Pues postularse Cubrió los requisitos Hubo varios Que quisieron Este Registrarse Y finalmente Quedó él Y él iría estrella Como los competidores En una contienda Que se va A dirimir Y a determinar Respecto a un número De firmas ¿No? El mínimo es 19 mil ¿Qué? 562 19.562 Firmas Es el mínimo Que tienen que cubrir Ambos Obviamente El que Tenga más Y que además Estén legítimas Porque ya sabemos Cómo se hacen las trampas Este Pues obviamente Es el que va a quedar Y va a competir En primer instante Sabemos que contra Mara Lezama Que es la La única Bueno no Probablemente También por ahí Este Leslie Hendrix En el PRI Y pues bueno Vamos a ver Quién queda En la alianza PAMPR De confianza ¿No? Un ciudadano Empresario Que Pues está Preocupado Por Quintana Roo Y Y que pues No sabemos Cómo le va a hacer Porque es la rifa Del tigre Paco Bienvenido Nuevamente Gracias por confiar En nuestro Auditorio En Cancún Channel Contrapunto Noticias Te esperamos aquí Más seguido ¿Hasta cuándo Tienes para Juntar las firmas? Este Antes voy a hacer Quiero que vean Mis manos Nosotros no somos Tramposos Y Nuestras firmas Son Legítimas Irreales Reales No Irreales Creo que irreales Tenemos para montar Las firmas Hasta el 10 de febrero Y por eso Le invito a la gente Si no puede Ahí tenemos un teléfono Donde Se puede acercar A nosotros Y si tú Me estás viendo Y si tú vas a ver Este video Este Puedes llamar Puedes mandar un whatsapp Si se te complica Es muy fácil La verdad La aplicación Es muy sencilla Tenemos auxiliares Trabajando en todo el estado Y Podemos ir a visitarte O baja la aplicación INE Apoyo Ciudadano Y solito te vas Dos pasos Y cuando llegue José Francisco Ayala Le das Un ciudadano Como tú Así con las manos Y cuando salga Así me vas a ver Da el número de teléfono Para que El whatsapp Donde puedan localizar 9981 97 37 7388 Ahí Ahí nos puedes mandar Y ahí te mandamos A los tres teléfonos Ya Este video Que como todos Los que hacemos en vivo Después lo editamos Y vamos a poner el número Para que te puedan localizar Y todo Digo yo espero Que te vaya muy bien Es una contienda Muy complicada La que se va a dar No sé si queda en Tío O queda en Estrella Pero cualquiera de los dos Pues seguramente Dejen un referente histórico Nada más Para que algún día Algún día Las candidaturas Independientes Tengan realmente El apoyo Y la relevancia Que deberían tener Y que no tienen Yo no le digo a la gente Que salga de la apatía Porque hablamos mucho De corrupción La corrupción Se ha generado Por nuestra propia apatía Porque nosotros Somos responsables De como tenemos Al Estado A día de hoy Muchos dicen Es que yo no Si todos El día de hoy Somos responsables De como está el Estado Salte de la apatía Participa Porque el participar No es solo ir Es dar la firma O después Ser una contienda Emitir Por quien tú quieras Votar Es Participar activamente Y señalar Los fallos Y yo le digo A los periodistas Los periodistas Que crean esos canales Y que tienen la posibilidad Señalen siempre Claro Como debe ser ¿No tienes algún libro Por aquí? Sergio Mastés El director de Cancunchan En Contraputos ¿Tienes algún libro En el carro? Este no A ver Parece que por ahí hay uno Vamos a regalarle un libro Que editó Sergio Masté En el año 2016 ¿No me equivoco? 2016 Regáleselo a Paco Paco Ayala Que contiene 46 historias de periodistas Oficiados por Grupo Contrapunto Para que conozcan Y entiendan La profesión del periodista ¿Qué es lo que ha ¿Qué les ha motivado Para ser periodistas? Y hay que darle El reconocimiento También a los que contribuyeron Para este libro Que fue Corcová El periodista de Corcová Manuel Cruz Manuel Cruz Prudencio Francisco Cervera Pico de Gallo Que le mandamos saludos A todos ellos Ellos colaboraron Obviamente Bueno y José Pinto también José Pinto Casarullas Muchas gracias por el libro Lo vamos a leer Y cuando seas gobernador Hacemos más Claro No porque Debemos de Decirle a la gente Que lea Por lo menos 20 minutos de antes Claro Por eso Claro Que dejen un poquito Vamos a despedir A nuestro editorio Por favor Paco Nos despedimos Espero tu firma Me han llegado Muchos mensajes De que gracias El poder que tienes Y por estar Gracias por todo Lo que me escribes Solo que eso no me funciona Al día de hoy Me funciona tu firma Métete a la aplicación Y me apoyo ciudadano Y apóyame 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 a apoyar Gracias Nos vemos a las 4 de la tarde Vamos a tener relatos De Don Tomás Con obviamente Con el doctor Tomás Contreras El fundador de la izquierda En Quintana Roo Tenemos a las 4 de la tarde En vivo Relatos de Don Tomás Vamos a estar Él y yo Recordando Todas las entrevistas Que hicimos el año pasado Con exgobernadores Expresidentes municipales Líderes políticos Connotados De Quintana Roo Y vamos a hacer una relatoría O una narrativa De que fue lo que nos dijeron Y que queda como Un antecedente histórico Para las nuevas generaciones Que todo esto Lo vamos a traducir En un documental Que espero que sea pronto Nada más que Estamos buscando la forma De hacerlo lo mejor posible Y pues bueno Los dejamos por hoy Gracias Paco Ayala Gracias Gracias por el espacio Y salud Vamos Vamos